Vemos que Yami no puede dominar las bolas que le están descabezando Vivi también se quedó un par de bolas en la red Bien cruzada Vivi, punto más para el equipo Cuatro, ocho, marcador Buena, buena Punto más Cinco, ocho, marcador Cortan la diferencia el equipo de Vivi Vemos que no sé si por qué los primeros puntos dejan tomar mucha ventaja Deberán calentar más al principio Deberán, no sé Ustedes saben amigos quienes juegan ¿Qué se hace para que el equipo contrincante no tome ventaja Tanto antes de acoplar o de calentar o de reconocer la cancha? ¿Qué se hace? Pare la bola dice el juez Seis, ocho el marcador Buena bola Se jugaba Yami hacia el descabece Rápida esa bola A la esquina del volador La dejaba sin oportunidad de llegar Buena, buena Tanta Vale, vale Vale, vale Venga esa, venga Venga esa, venga Vamos, venga esa, abajo Venga esa, venga Venga un bravo de Yami Para el cambio Cinco, nueve Marcador En el primer set Buen bate de Cintia No hay servicio ya Pare la bola dice Fes Ese es Siempre es necesario un buen bate Para desacomodar la colocada del equipo contrincante La de remitida Vemos que hasta ahora Cintia lo está haciendo muy bien Esa buena recepción Vemos que puede hacer el equipo Bien, adivina, bien la descabezada Pasa nomás Punto más Punto más para el equipo 7-9 A 8 Allá Paratula 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 Se queda bien bien la red Parece que le dio un poquito bajo Yami Tenía que apoyársela un poco Para poder pasar esa bola Pero bueno, hice lo posible 8 iguales en marcador Iguales, iguales El marcador 8 iguales en este primer set Desde la ciudad de La Tacunga Vivi, Cintia y Ami Se queda nuevamente en la red Intentando cruzar Vamos a tener que recuperar el cambio Para que no afecte esa Jalada de Lili Ya me la recepción Vamos a recuperar el cambio Cruza con dos manos Se adelanta nuevamente el equipo masculino Se equivoca Dos veces Vivi Se quedó en la red Envió esta bola mala Toma la ventaja El equipo masculino Punto más 10-8 Paren la bola Dice el juez Minuto técnico Vemos la cinta en el bate Continuamos con el partido Vemos la cinta en el bate Cintia Vemos la cinta en el bate 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vas a lo mueve, baby! ¡Venga! Cambio Se lo lavaba, baby ¡Venga! 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 ¿Cuántos van juezito? 8 al 10 ¿Cuántos van juez? ¿Cuántos van juez? ¿Cuántos van juez? ¿Cuántos van juez? Se quedaba ya a mí nuevamente en la red. Vale, la bola, dice el juez. Bate, Cintia, vamos. 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 Bate, también cae por allá la bola. Bate, Cintia, vamos. 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 Bate, Cintia, vamos, Bbc. Bate, Cintia, vamos. Bate, Cintia, vamos. ¡Gracias! 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 Saludos amigos y abuelos Segunda vez India, se confunden con el colocado del servidor Y recuperan el cambio 10 al 11 en el primer set Muy emocionado en el partido, muy igual Bien salvada esa bola, bien salvada esa bola Se quedan en la red, consiguen el empate 11 iguales en el primer set Pagan un punto más O al 15, escuché por ahí, no creo Se pasa, se pasa el servidor y con eso Consigue el punto 12 12 oces de marcador en el primer set Ganó el equipo de Vivi Voy a grabar de aquí ¡Gracias! 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 Inicia segundo set Póngase un poquito más de atrás. 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 No vale, dice el juez. Punto más, 5-0. 5-0. 6-0. Llega, dice. Llega, dice. 7-0. A la bola, 8-0. 7-0. 7-0. 7-0. 8-0. 8-0. Un bate de Yami Casi en el primer punto 1 al 8 No vale pasar de primera 2 al 8 Un poco mas para el equipo 3 al 8 3 al 8 Se pone reñido el segundo set 2 al 8 2 al 8 3 al 8 2 al 9 3 al 9 3 al 9 3 al 9 4 al 9 2 al 9 4 al 10 4 al 9 4 al 9 5 al 9 6 al 10 6 al 10 20 Bien batida el servidor, yami. Bombeada, llega bien el volador. Un punto más, cuatro. Bate, pare la bola, dice el juez. Gana la bola. Bate corto nuevamente. Bien, se defiende bien Cintia en su cruzada. Mala bola con las justas, se cae un poquito malo la bola. Cinco, ocho, ocho, cinco el marcador. Mala igual. ¡Bien, cruzada! El servidor, punto más, 6 al 8. Bien salvada esa bola del equipo. Vaya salvada de Yami y de Cintia. Un punto más, un punto más después de esa gran actuación de Yami. Siete, ocho el marcador, a un punto nada más. Guau, lo aguantaba Vivi puesto, pero no podía llegar a ser soltado. Muy complicado jugar todo el puesto. Vaya Vivi, recupera el cambio. Y así es, recupera el cambio. No vale esa bola, dice el juez. Bueno, mate de Yami. Punto más, igual al marcador. Vivi, Cintia, Yami. El día de hoy acá en la ciudad de La Tacunga. Ocho iguales desde el marcador. Bate con el servidor. Bien, descabeza bien Cintia. Cruza Vivi con dos manos. No llega, ya me descabeza. Apenito se alcanza a topar, pero no lo suficiente. Ocho iguales, segundo set. Segundo quince. Mala bola, mala bola Ocho iguales del marcador Tiene que ser jugada, no le va a aguantar el puesto Está buscando solo a ella, soltada y bombeada Punto, punto, 9 al 8 9 al 8 9 al 8 Pone delante el equipo masculino Estaba bien cruzada por el servidor, no iba a reaccionar 10 al 8 11, 11 de 8 Vas por el medio, no haces nada Buena bola salvada Alguien de la terraza agarró el balón Cuando iban a hacer el tercer tope Vuelta bola, dictamina al juez 11-8 11-8 el partido Segundo sed, de acá en la ciudad de La Tacunga Vivi, Cintia y Yami El tercer tope Tiene la fuerza Ahora sienten el bate Centro, no puede cerrar el centro 11-8 Se pasó, vive en la línea, así finaliza el segundo set Y ya vamos a disfrutar, disfrutar y disputar un tercer set Vamos de inicio al tercer set Vamos de inicio al tercer y definitivo set Pare la bola, le dictan a Cynthia, sonaba esa bola cuando la topaba Cambio por el equipo masculino Venga, venga Venga, venga 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 ¡Venga, venga! ¡Bien, salvada esa bola! ¡Salva bien! Igual el marcador paga la bola, dice el juez, 1-1 ... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Mala bola. 3-1-0. Se equivoca ya mi abatida. Malísima, pero ni siquiera por un poquito. Pésima. Mala bola. 3-1-0 se mantiene el marcador. Cambio de bate. Brava Cintia en el bate. Mala bola. 3-1-0 se mantiene el marcador. Cambio de bate. Brava Cintia en el bate. Ahora con el colocador. Bien hecha la jugada. Soltadita. Bien saltadita de Didi. Punto más. 4-1-0. 4-1-0. El día de hoy. Desde la ciudad de La Tacunga. Malísima esa bola. Va a matar a la gente. Punto más. 4-1-0. Paso. La. 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 Lio. Sali. 4-1 el marcador 5-1 el marcador arriba el equipo de Vivi bueno se negaba el equipo a un cambio de colocador interno seguramente el volador coloca más bien bombeada pare la bola dice el juez 6-1 eso les comentaba se negaba el equipo de Vivi al cambio de colocador interno seguramente el volador coloca más y bueno ya Vivi ha jugado 2-15 del otro colocador 2-15 entonces es justo que como se dice vulgarmente en el voli que ahí se maten los recolocadores a bota punto más 7-1 intentaba Cintia acomodar con requeta de espaldas no pudo se le quedó en media red bien soltada de Vivi no llega el servidor ay 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 tiene que botarse bien para llegar a esa bola necesitaba la ayuda del servidor por lo general siempre el servidor tiene que cerrar esa soltada no le está ayudando al colocador mira viste ese descabeza mala mala si tiene el bate aquí Punto para el equipo masculino 2-7 el marcador 3-7, le están dejando tomar fuerza al equipo masculino Tiene que meter la primera bola, tiene que recuperar el cambio 3-7 el marcador 3-7 el marcador 3-7 el marcador 3-8 el marcador 4-7 el marcador Punto más, 4-7 el marcador Punto más, 5-7 el marcador Punto más, 5-7 el marcador Punto más, 6-7 el marcador Punto más, 6-7 el marcador Punto más, 6-7 el marcador 7 iguales del marcador en este tercer set buena bola bueno más para el abuelo dice el juez buena buena Yami intenta cruzar el servicio muy bien buena buena Entra el volador 8 iguales del marcador 8 iguales del marcador 9 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 iguales del marcador 10 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 iguales del alors compartir el video, y bueno, conmigo será hasta una nueva ocasión, un nuevo partido, un nuevo encuentro de exhibición de Coavoli, me despido de ustedes, saludos a toda la gente del Ecuador de España, de Francia de Estados Unidos de todas las partes del mundo que nos ven te enviamos un saludo cordial de parte del canal de Vivi, y bueno esperando que este video sea de su total agrado no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en una próxima ocasión, adiós ¡Gracias!